y amigos tuve que cortar porque se me cortó, otra vez me quedé hablando solo algo le pasa a mi celular ya no funciona bien de repente me quedo hablando solo y se me apaga, deja de grabar y les comentaba que me traje esta escalera porque lo puse en alto, bien alto lo más alto que se pueda para que los colibris espérenme para que los colibris pues no se asusten con el gatito ni nada de eso y como verán miren ya casi no tiene, es muy poquito lo que tiene así que lo voy a tirar esto, voy a enjuagar y como les dije huele un poquito fermentado ya huele como a una fruta echada a perder, más o menos así huele la azúcar fermentada así que vamos a enjuagar esto bien, voy a enjuagar esto muy bien para que el colibri no se me vaya a enfermar ni nada de eso no sé si esto le pueda traer a lo mejor un dolor de panza o simplemente no vengan a comer porque la azúcar está fermentada así que voy a bajar aquel también pero voy a lavar este primero y ahorita les muestro la verdad es que nada más se necesita enjuagar con agua no me gusta echarle jabón porque no sé si los residuos de jabón pues le pueden hacer daño al colibri así que mejor lo más lo voy a enjuagar bien bien con agua muy muy bien con agua y otra vez se los voy a volver a colgar ahí para que los colibris vengan gracias a todos por apoyarnos, por vernos en este canal ay el celular, ahí está no murió, aquí está, no se cayó gracias a todos por vernos, por apoyarnos y por seguirnos en este hermoso canal en este hermoso canal dedicado a pues el rescate animal ayudar a la naturaleza es muy importante que todos hagamos nuestra parte y que todos pongamos nuestro granito de arena para conservar el medio ambiente recuerden que los recursos naturales pues se están acabando y nosotros nos los estamos acabando al consumir cualquier cosa, a lo mejor dices tú no, yo soy vegetariano y yo no consumo o yo uso energía eléctrica pero bueno, al fin como quiera todos contaminamos, todos consumimos todos usamos por ejemplo papel de baño usamos internet y todo eso coopera con el calentamiento global y coopera con la destrucción de hábitats así que si nosotros podemos hacer nuestra parte y ayudar a la naturaleza aunque sea un poquito, un poquito si cada quien pone su granito de arena el mundo en el que vivimos fuera mejor y te invito a ser parte del cambio